¡Suscríbete al canal! La duda está en saber si ya tiene el nombre, bueno, ya lo debe tener, todavía no es público, quien reemplazará a Renato Tapia. Nominalmente, por los cambios que ha utilizado el profe Fosati, se trata de Jesús Castillo, quien milita en el fútbol portugués, pero, por lo que uno entiende, también quien podría ser y tiene la experiencia suficiente es Wilder Cartagena. Vamos a ver por cuál de los dos se decide el profe Jorge Fosati. Mientras tanto, quien habló fue uno de los capitanes, Pedro Galese, titular indiscutible en el arco. Así que escuchemos sus declaraciones. Sí, es algo muy personal de Renato, una situación complicada. Él está, creo yo, en la espada de la pared. Él quisiera estar aquí, pero, bueno, son situaciones muy personales. El grupo está bien, lo respalda, respeta la decisión de él. Nos gustaría que esté aquí con nosotros porque es un jugador bastante importante. Más allá de que pueda afectar o no, creo que hay jugadores aquí que también se han preparado bastante, que pueden ocupar la posición de Renato. Lo primero es el grupo. Nosotros, como grupo, lo respaldamos. Es un jugador que le ha dado mucho a la selección. Está en una situación complicada y, bueno, si regresa aquí a la selección, las puertas están abiertas. La posición de Cristian es recuperarlo, es que estés con nosotros. No nos preocupa, no nos preocupa porque el grupo lo siento bastante fuerte, bastante ilusionado con esta copa. Ojalá que tenga algunos minutos con este último amistoso que tenemos contra El Salvador. Y, bueno, solamente depende de su estado físico y la decisión del profe.